Un cuento Zen, tomado el libro El Zen Habla, de Desai Chi Chung, Abril 2020. Chau Chou, pregunta el camino a Chau Chou. Estoy buscando a Chau Chou. ¿Puede indicarme el camino? Camine derecho hacia adelante, sin doblar al este ni al oeste. En el camino hasta aquí, encontré a una anciana que parecía tener un profundo conocimiento del Zen Samadhi. La pondré a prueba. No sabe nada. ¿Acaso no estaba Chau Chou parado delante de ella? Estoy buscando a Chau Chou. ¿Puede indicarme el camino? Camine derecho hacia adelante, sin doblar al este ni al oeste. No sabe nada. ¿Acaso no estaba Chau Chou parado delante de ella? La misma respuesta no es necesariamente verdadera en todos los casos. La verdad de la vida está siempre en movimiento, siempre cambiada. Camine derecho hacia adelante. Pico para cadabeat son los agrónitos del Zen Pedro Cloud, en el enlace de aquí exacto. En ese presence 확인ける esta nueva forma. Gracias.